De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Seguimos avanzando Quisiéramos tener todos los dones Y los tenemos pues, todos El problema es que lo vamos desarrollando Señor, somos únicos y repetibles Por lo tanto, todos tenemos los dones Pero el Señor sabe que según tu forma de ser Hay uno que se necesita más en un momento que en otro Pero no nos deseperemos que creamos Yo quisiera ese don y no lo tengo Sí lo tienes Que en ese minuto tú todavía no lo necesitas Pero cuando lo necesites como lo tienes Si estás en el Señor Va a salir Sobre todo el que nos toca hoy día Y le pedimos al Señor A ese Espíritu Santo ya El don de ciencia Que nos ilumine el Espíritu Santo Para que podamos entenderla Todo es lo mismo Todos los días lo mismo A lo mejor Yo me quedo un ratito callar y tú hablas Tú, 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 dónde estás Pídele al Señor Con tus palabras que te ilumine A lo mejor tienes más palabras que yo Y estás un buen rato O a lo mejor, Señor, ilumíname, punto Ya Listo Iluminado Ya Porque eso es lo que tú sientes Y mira En sabiduría Sabiduría 7, 7 Los números perfectos Como su título dice Valoración de la sabiduría Por eso rogué Y me fue dada la prudencia Supliqué Y vino a mí el Espíritu de sabiduría La he preferido A los cetros y a los tronos Y al lado de la sabiduría En nada he tenido La riqueza Palabra Esto Salomón Ya Salomón, el rey Cuando Le pide Y Abel le dice Pídeme lo que quieras Y él le pide la sabiduría Y él le dice Ah, se ha escogido bien Mi sabiduría Y a través de ella Vas a tener todo Por eso aquí dice Rogué y me fue dada la sabiduría Lo prefiero a los cetros Lo prefiero al dinero Lo prefiero a los puestos Lo prefiero a todo Pero la sabiduría de él La sabiduría de Dios Que es diferente a la sabiduría Que me quiere dar el mundo Tengámoslo claro Y lo repetimos todos los días Para que Satanás está ahí Como león rugiente Tratando, tratando Que la sabiduría del mundo Me llene Y me olvide de la Que me llene ¿Con qué? Con esa sabiduría Que el poder es el que tiene Que no te deje arrollar Y cómo es posible Que estés ahí sirviendo Cómo es posible Que siempre estés ayudando No seas tonto Te están pasando a llevar No, pues Cómo vas a estar tú Sí, ahí Calladita No, impónete Con violencia también Si no te escuchan Si no haces lo que tú quieres Eres una tonta Ures una tonta Y nosotros Sí, pues empiezo A sacarme yo A sacarme esto Ah, ¿por qué no? Pues no me puedo dejar Soñar Si yo soy persona, pues Yo soy hija de Dios también Cómo Satanás Nos mete Nos mete Si eres hija de Dios Demuéstralo Si eres hijo de Dios Demuéstralo Con tu paz Con tu humildad Con tu servicio Con tu silencio Con tu entrega Desinteresada A la voluntad de Dios Ahí Estás demostrando Y mira Lo que nos dice Nuestro ojito De la sabiduría Este es el don Del buen gusto Que te hace saborear Y gustar Las cosas de Dios La sabiduría Es para que veas Sabiamente Las cosas No solo Con la inteligencia Sino también Con el corazón Tratando de ver Las cosas Como Dios La ve Y comunicándolas Con sabiduría De tal manera Que los demás Perciban Que Dios Actúa en ti En lo que piensas Dices Y haz Mira Que nos quedáramos Con la sabiduría De tal manera Que los demás Perciban en ti Que Dios Está en ti Y como Predicando No En lo que piensas ¿Cómo piensas? ¿Piensas bien De los demás? ¿O al tiro Piensas mal? ¿Piensas en positivo? ¿O al tiro Piensas en negativo? ¿Piensas en que las cosas Pueden arreglarse? ¿O piensas que no tienen arreglo? Veamos Es lo que dices Cuando hablas Cuando te preguntan algo Tú construyes O destruyes Tú unes O desunes Y es lo que haces Entonces hermano Hermano querido Digámosle al Señor Hoy día Dame tu sabiduría Señor Y quedémonos Con esto Digámosle Señor Ayúdame Y los demás Perciban Que tú estás en mí Que yo piense Como tú Señor Que yo haga Las cosas como tú Y que Actúe como tú Ayúdame Señor Solo No puedo Pero contigo Todo es posible Yo soy yo Con esto Y que tú estás en mí Que tú estás en mí Que tú estás en mí Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé, solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret 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 Sálvame Jesús de Nazaret